Inbabura, actividades acuáticas, caminatas, cabalgatas, ciclismo de montaña, avistamiento de aves o simplemente descanso, son algunas de las actividades que se pueden realizar en la provincia de los 28 lagos. Para ponerse en acción o tomar un viaje relajado, Inbabura es su mejor opción. Ministerio de Turismo. Ecuador. Potencia Turística.